De mañana en 15 días, solamente nos quedan dos semanas de clases y el examen programado para la materia, materia de abastecimiento, como que por ahí ya también tuvieron la oportunidad de verlo. Está programado para el día 11 de diciembre. Prácticamente son una, dos, tres semanas para que ustedes pudieran terminar el proyecto. Ahora, yo les daría más tiempo, una semana más. O sea que ustedes podrían entregar el proyecto el 18 de diciembre. Antes, bueno, el 18 es el último examen, me parece. Entonces, ustedes tendrían hasta ese día para poderme mandar el proyecto. Claro, yo la otra semana ya quedaría bien específico realmente qué es lo que me tienen que entregar en ese trabajo. Y ustedes tendrían hasta el 18 para mandármelo, para que yo tenga tiempo suficiente para calificar y subir las calificaciones al sistema, para que no vaya a haber problema después con sus calificaciones. Ok. Como ya les había comentado, yo no les voy a hacer examen, solamente va a hacer el puro proyecto. Un mes es un mes prácticamente lo que tenemos. En un mes acabamos fácilmente. Yo entre esta y la otra semana termino de explicarles todo lo que tienen que hacer con respecto a los cálculos. Y tal vez nada más faltaría un detallito sobre el tanque de regulación para diseñarlo. Pero este entre hoy y la otra semana prácticamente acabamos de ver todos los cálculos y ya ustedes se dedicarían a hacer esos cálculos para su proyecto. Ok. Por ahí ya me entregaron la tarea que les había dejado. No sé si tuvieran alguna duda. Por ahí con respecto a lo que más tenían duda era con los precios. Quien lo hizo con los mismos precios que yo les puse en la tabla que les enseñé la semana pasada, está bien. Si alguien más los buscó en internet, también está muy bien. Solamente, pues claro, va a variar el resultado final. Por ahí Marco Villa encontró un manual de la Conagua donde se especifica los precios por cada diámetro. Entonces nos podemos basar en esos precios. Para las personas que tomaron el mismo precio que yo les había mostrado, por ahí sí existe una variación con respecto al precio o bueno, en el resultado con respecto a las operaciones que nosotros hicimos aquí en clase, dando que esa tubería es más costosa todavía. Por ahí tengo algún problema con la con unos trabajos. No sé por qué me aparece sin entregar el caso de María Guadalupe Gómez. Está el archivo en su perfil o bueno, me envió el archivo de la tarea, pero me aparece sin entregar. Entonces no puedo poner por ahí calificación. El caso de María Guadalupe Plata y José Daniel Esquivel. No sé si me lo mandaron o no me lo mandaron porque no me aparece nada. Me llegó el mensaje que me mandaste, pero si no me aparece a mí en el sistema. Bueno, acá no, donde aparece como entregado. Es que solo subí el pdf y se me olvidó ponerle entregar. Entregar, ok, está muy bien. Ahí ya me lo puedes entregar. María Guadalupe Plata, José Daniel Esquivel. Yo en mi caso todavía no se lo mando, profesor, pero yo creo que se lo mandaría pues ya atrasado. Ok, Gabriel. Gabriel. Ahí también falta Ramón, Napoleón. Bueno, son los alumnos que faltan por ahí de entregar. Entonces sí les pediría que lo entreguen, por favor, para que tengan su calificación con respecto a la tarea. Claro, ya no les va a valer igual que a los demás. Bueno, excepto el caso de María Guadalupe, porque ella sí me había mandado un mensaje desde ese día. Este, entonces, pues ya nada más fue ahí un pequeño, pequeño error. Sí, sí me mandó el mensaje y sí, aquí me aparece que está el archivo. Este, ya nada más le faltó entregarlo. Ok. Gracias, ingeniero. Pues nada, sí, ya me llegó. Bien, entonces, como les digo, ya ahí hasta ahorita, en el caso de Marco, que muy bien Marco me entregó ya los dos diámetros que habíamos propuesto y más aparte de que habíamos hecho en clase, pues ya tenía los tres. Entonces, ya teniendo el costo anual de las tres tuberías, ya yo voy a elegir cuál tubería es la que me conviene más con respecto al costo. Tal vez uno se podría ir con la finta de que el menor, o sea, si estoy utilizando el de 8 pulgadas o el de 10 pulgadas y ese es el diámetro menor, uno podría pensar que ese es el costo o esa es la tubería que va a tener menor costo de operación anual. Pero para eso hacemos todos los cálculos porque nos damos cuenta que no siempre el menor diámetro es el que va a tener menor costo de operación anual. Entonces, por eso es importante hacer este dos. En su caso, ya les había comentado desde la clase pasada, no es necesario tal vez que hagan tres, pueden hacer solamente dos diámetros y con eso ustedes justifican que efectivamente hicieron el cálculo y con ello elegirían uno de esos dos diámetros. En el caso de que coincida que el diámetro que sale de acuerdo a su necesidad, sea el de 10 y sea el de 12, bueno, pues ya podrían dejar los cálculos que ya realizamos aquí en clase. Esa es la ventaja de que ustedes hayan realizado la tarea porque esos cálculos les podrían servir ya para su proyecto. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto al cálculo del costo de operación anual y sobre todo también con el cálculo del o del diseño de la línea de conducción por bombeo. Para continuar con lo que por lo que sigue. Profe, yo tengo una pequeña duda. Sí, Daniel. ¿Puedo hacer una mezcla de ambos, verdad? De ambas líneas de conducción. Es que mi localidad se encuentra como en una zona como si fuera una especie de cuenca. Digo al revés, como si fuera un cerro y todas las curvas de nivel que me arroja el terreno obviamente van decreciendo. Entonces, la toma de donde yo puedo registrar la toma de agua son obviamente hacia abajo. Pero haga de cuenta que lo que yo hice fue hacer la toma de agua y arrojarla aproximadamente como 300 metros a un tanque elevado. Y ese tanque elevado, lo demás lo dejé por gravedad. No sé si esté bien o tenga que hacerlo forzosamente solamente de un método. No, está bien así. Se puede combinar. Solamente vas a tener que hacer los dos cálculos. Vas a tener que hacer para los 300 metros el cálculo por bombeo. Y de los 300 metros hasta el otro sitio, pues ya lo vas a tener que hacer por gravedad. Sí, pero no hay ningún problema con que yo deje mi tanque elevado afuera de la comunidad. O sea, son mil como 700 metros de la fuera de la localidad. No hay ningún problema en eso. Eso es lo que me está reteniendo un poco para saber si lo tengo que mover o está bien. No, no hay ningún problema. Está bien que lo pongas ahí afuera. Inclusive les había mencionado que también hay tanques que están adentro de la comunidad, dentro de la ciudad. Entonces no hay ningún problema que lo dejes ahí. Ok. Sí, está bien. Gracias, profesor. Esa era solamente mi duda. Igual pueden combinar los dos por bombeo y por gravedad. Ya ahí va a depender de cada uno de ustedes cómo es que vayan o cómo pretenden hacer aún mejor su proyecto. De acuerdo a sus necesidades. Cada uno tiene, de acuerdo a su población, tiene necesidades diferentes. Entonces ya cada uno de ustedes va a elegir qué es lo que nos conviene más en esa parte. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Hasta ahorita llevamos ya nuestra línea de conducción ya diseñada. Esa línea de conducción va a ser de mi toma o de la fuente de abastecimiento hasta el tanque. Lo del tanque lo vamos a dejar un poquito pendiente y nos vamos a enfocar ahorita a lo que es la red. Recuerdan que nos habíamos quedado, lo habíamos dejado un poquito de lado para hacer los cálculos por gravedad y por bombeo. Que estábamos trabajando en ARMAP. Bueno, les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo. ¿Sí se ve ARMAP? No. Gracias. Déjenme ver. ¿Y ahora? Sí, ya probé. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, a ver. Nos habíamos quedado, les había dejado trabajo de que ustedes pudieran ir dando de alta los puntos. Déjenme hacerlos más pequeñitos porque se ven muy grandes. Que fueran dando de alta los puntos y que también les pusieran un número acá de intersección. De igual manera, que fueran uniendo todas las intersecciones. De uno a dos, de dos a tres. Eso es lo que les había dejado desde semanas pasadas. Ok. Que eso fuera mi red. Y que esa red fuera abierta. Les dije que no se uniera con la que iba empezando acá. También no hay ningún problema. Lo que hemos estado comentando. Si yo quiero empezar aquí en el centro como el número uno, no hay problema. Si yo quiero empezar acá arriba con el número uno, no hay ningún problema. Al final de cuentas, ahorita que veamos los cálculos, lo que me interesa es que yo lo tenga bien enumerado, bien especificado. ¿Cuál es el uno y cuál es el dos? Y ya a partir de ahí, pues ahora sí comenzar con los cálculos. Ok. Ahora, ya hemos calculado también las curvas de nivel a un metro. También las puedo calcular a medio metro para tener más exactitud. Pero ya ahí va a depender de cada uno de ustedes qué tan exacto quiera su trabajo. Si me lo entregan a un metro, va a estar correcto. Si me lo entregan a medio metro, pues va a estar aún mejor. ¿Qué es lo que necesitan hacer para obtener las curvas de nivel a medio metro? Pues hacer el mismo procedimiento que hicimos para obtenerlas a un metro. Bien. Entonces, yo ya tengo en este caso mis curvas de nivel. Ya lo habíamos visto cuando hice el cálculo, que en mi caso de Paracho, había una parte que no tenía mucha información. Esta parte de arriba. Entonces, habría que buscar alguna forma de poderlo analizar. Ahorita, para fines explicativos, pues lo voy a dejar así. Y ahora, lo que voy a hacer para yo definir la longitud de una intersección a otra, es decir, de uno a dos, voy a tener que exportar Excel. No, voy a exportar AutoCAD. Todas mis curvas de nivel, la red, toda la tubería de la red y los puntos. Se va a tardar un poquito el programa en convertirlo, pero me interesa que estos puntos realmente yo los tenga en AutoCAD. Para que yo pueda determinar la longitud de intersección a intersección. ¿Ok? Entonces, como AutoCAD no reconoce el contorno como una elevación, entonces habría que hacer en la tabla de atributos de las curvas de nivel, dar una columna con elevación. Para ello, pues me voy a ir a las curvas de nivel, ya sean las que ya tenga calculado a medio metro o a un metro. Le voy a dar clic derecho y me voy a ir a la tabla de atributos, que es la tercera opción. Y me va a abrir, pues en este caso, la tabla de atributos. Como pueden ver, yo tengo ahorita cuatro columnas y aquí en el contorno, pues esa es la elevación de cada curva de nivel. Entonces, para yo dar la columna, dar una columna nueva, agregar una columna nueva, me voy a ir a la primera opción, que es la de opciones. Voy a desplegar el menú y me voy a ir a Add Fill, agregar una nueva fila. Aquí yo le voy a dar, como AutoCAD solamente reconoce las elevaciones, yo le voy a dar Levato. Es importante que le pongan así en inglés, porque así es como lo va a reconocer AutoCAD. Y aquí en el tipo siempre va a ser Doble. Y le voy a dar OK. Y ahí ya me agregó automáticamente la otra columna. Ahora me voy a ir al encabezado de la elevación, o de la que acabo de dar de alta, y le voy a dar clic derecho. Para seleccionarla. Después clic derecho. Y me voy a ir a la calculadora de la fila. Click Calculator. Y me va a abrir esta ventana. Entonces, aquí en esta parte, en este recuadro blanco, me dice que la elevación aquí va a ser igual. Entonces, yo ya tengo un valor de esa elevación, que es el contorno. Yo nada más del recuadro de arriba, voy a darle doble clic al contorno, para que me aparezca aquí abajo. Entonces, la elevación va a ser igual al contorno. Y ahora, solamente le voy a dar OK. Y me va a empezar a trabajar y a igualar los valores. En este caso, ya sé que el contorno es el mismo que la elevación. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿El fil ya regó el texto? Otra vez, Guadalupe, no te escuché muy bien. ¿El fil es un fil tipo de texto? ¿El fil? Bueno, la pregunta es el otro. ¿Es tipo texto o qué? A ver, aquí, tipo doble. Gracias. Doble, doble, doble. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? OK. Entonces, ya teniendo eso, ahora sí me voy a ir a... En este caso, yo les recomiendo que siempre se vayan a las curvas de nivel. Le den clic derecho. Y donde dice data, nos abre las opciones. Me voy a ir a data y le voy a poner que exportar acá. ¿Sí? Ahí le voy a dar clic y me va a abrir ahora otra ventana, que va a ser esta de aquí. Como pueden darse cuenta, yo ya tengo un layer dado de alta. Es decir, ya lo tengo cargado. Claro que esas curvas de nivel, yo quiero que me las convierta a AutoCAD. Entonces, aquí donde viene la pestañita, yo puedo elegir algunas otras, algunos otros layers. En este caso, pues yo puedo elegir tal vez la zona de estudio, a ver qué me hace, la red y el punto uno. Claro, aquí me voy a tardar un poquito porque ustedes van a tener el punto uno, el punto dos, el punto tres, el punto cuatro. Y todos los puntos, si son 120, hay que elegir cada uno de los puntos. Nos vamos a tardar un poquito. Igual las líneas. Vamos a elegir una por una. ¿Profe? Este, yo hice un solo archivo para todos los puntos en el feed, lo puse en modo de texto y ahí solo fue, le fui colocando el orden. Y obviamente, pues si yo prendo la layer, se prenden todos los puntos. Ok. Está mal si lo llevo. No, no. Está bien. Inclusive así está, este, bien. Ya no vas a tener que elegir cada uno de los puntos. El problema, ahí sí, no sé, si al momento de convertirlo a AutoCAD, este, vaya a pasar lo mismo. Es decir, que sí me vaya a generar la numeración de todos los puntos. Habría que revisar eso. Está bien, profe, gracias. Pues nada, ya igual lo checamos y ya vemos si sí, este, se puede. Ok. Bueno, aquí ya seleccionando, ya que tenga seleccionado todos los layers que yo voy a convertir, me voy a, 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 la opción de, de guardar en la carpetita. Verifico que esté en la carpeta donde he estado trabajando y solamente le voy a dar, este, un, un nombre, ¿no? Aquí le voy a dar que es la red de la clase. Y le voy a dar en guardar y en ok. Entonces aquí puedo ver en la parte inferior derecha que está trabajando y que me está haciendo la conversión. Entonces ahorita ya me dijo que ya está hecha la, la conversión. Ah, a ver, a ver qué pasó. Ok. Dice que ya me lo exportó a AutoCAD. Bueno, entonces ahorita. Se me había olvidado abrir AutoCAD. Vamos a esperar que abra AutoCAD. Para ver si sí me lo exportó. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Yo las líneas no las tengo en un, en un, sí, en un layer, por decirse así. ¿Cómo le hizo usted, ingeniero, para ponerlas en un layer? Porque vi creo que se llamaba línea, el layer que, en el que las tenía. Sí, mira, ahí es, ya, yo puedo trabajarlo de forma directa. Permítame un segundo. Ok, a ver. Ahí va a depender de qué tanto me, me quiero yo complicar la vida o qué tanto me la puedo facilitar. Si lo hacen, así como yo lo hice, yo lo que hice fue que, eh, fue uniendo. Todo, con una sola línea, es como si fuera una polilínea en AutoCAD. Fui uniendo todas las intersecciones. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en esas intersecciones? O bueno, de esa forma. Que, como es un circuito, este, abierto. Recuerden que no se puede unir una calle con la otra. Yo debo de poner un límite, un tapón, en una de las calles. Entonces, tengo que iniciar otra polilínea, por así decirlo, y volver a hacer otra red. Y al momento de que yo lo exporte a AutoCAD, pues, va a ser una polilínea de forma general. Y aunque yo tenga los puntos, tal vez me cueste un poquito más de trabajo definir la longitud de intersección a intersección. Si yo los tengo de forma separada, es decir, de una intersección, de la intersección 1 a la intersección 2, me va a costar un poquito más de trabajo, este, ir seleccionando la línea por línea para que me los convierta. Pero, cuando yo lo tenga en AutoCAD, es mucho más fácil seleccionar esa línea y tener su longitud, que es lo que me interesa en el diseño de la red. No sé si las ventajas de que tiene a uno y las ventajas de que tiene utilizar el otro método. Ok, ingeniero, sí. No, pues, está bien. Gracias. Nada. Inge. Sí. Entonces, las que se iban a exportar a AutoCAD, ¿son las curvas de nivel o las líneas de conducción? No, todo. Todo, todo me interesa exportar a AutoCAD. Ya, ya ahorita, pues, creo que para todos es mucho más fácil, mucho más amigable trabajar con AutoCAD que trabajar en ARMAP. Creo que en AutoCAD, pues, ya más o menos todos sabemos utilizarlo. Ok, lo que pasa que, bueno, pues, en el ejemplo, este, lo primero que importó fue las curvas de nivel. Ajá, este, no importa ahí. Ah, a ver, yo importé aquí las curvas de nivel porque fue en el layer en el que yo seleccioné. Aquí yo le di clic derecho y fue donde me fui a Data y de ahí exportar a AutoCAD o, bueno, a CAD. Aquí, pues, como yo me referencié o el que seleccioné fue el layer de las curvas de nivel, por eso aquí me aparece primero las curvas de nivel. Pero ya aquí yo voy a seleccionar todo lo que me interesa que me convierta a AutoCAD para trabajar de forma más sencilla. Ok, ok. Sí, todos, todos, todos los puntos, si yo quiero convertir la red, la línea de conducción también la debo de convertir para tenerla en AutoCAD. Entonces, todo lo que yo tenga aquí en ARMAP lo voy a convertir. Ok. Claro, como ya les dije, no se vayan a espantar porque se tarde en convertirlo. Como van a ser muchos puntos y muchas líneas, pues, sí va a tardar un poquito en convertirlo. Ok. Sí ven ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ya ahora, ya que esté en AutoCAD, voy a abrir el archivo. En la carpetita de que está abierta. Ahí ya voy a seleccionar yo, este, el lugar donde yo tengo todos mis documentos de la clase. Y aquí está mi archivo que convirtió. Ok. Que exportó. Le voy a dar que lo abra. Aquí le voy a dar, como no fue un archivo que se hizo en AutoCAD, yo le voy a dar que sí, que continúe. Y aquí yo ya voy a tener, en este caso, vieron que yo no tenía el número del punto. Yo solamente tenía el puro punto, este, dado de alta. Solamente dibujado, ¿sí? Y tenía los puntos de acá arriba. Y aquí me aparecen los puntos. Ya ahí, si yo los hago más grandes, pues ya, este. Si los hago, o los, les doy una escala más grande desde Arma, pues aquí me van a aparecer mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, vean, aquí es donde yo les decía que. Si yo hago una línea desde Arma y ya tengo la intersección de punto a punto, de intersección a intersección, entonces, pues yo ya puedo saber cuál es la distancia de esta línea o de esta tubería. Sí, aquí ya tengo que son 244 metros. Sí, es un ejemplo. Y la de acá abajo, esta yo la hice, este, toda general. Por eso solamente me seleccioné una línea. Pueden ver que aquí ya me aparece como polilínea. También, yo puedo hacerlo. Yo puedo identificar inmediatamente también la longitud. Pero ahí serían 521, por ejemplo. Y aquí, pues este es de una calle longitudinal. Pero aquí van unas intersecciones en medio. Entonces, ya cuando yo exporto los puntos, pues también me va a generar aquí los puntos. Y también yo puedo sacar esa, este, longitud. ¿Sí? Ahora, aquí otra cosa. Ya aquí, ya va a depender de qué tanto sepan utilizar CivilCat. Pero, pues, quiero ver si realmente al momento de convertir mis curvas de nivel, sí son, se fue con la elevación. Para observar eso, voy a seleccionar una curva, le voy a dar clic derecho y me voy a ir a las propiedades. A las propiedades. Aquí es donde yo debo de observar que me está diciendo que sí tiene una elevación de 1220. Si yo selecciono la otra línea, esa me va a dar 1221. Si yo selecciono la que está hacia arriba, sería esta. Pues esa me va a dar 1219. Entonces, quiere decir que sí se fue con la elevación. Y era lo que les mencionaba antes de hacerla, de exportarlo. Excel, bueno, que AutoCAD, perdón. Excel, solamente reconoce el valor cuando tiene el nombre de elevación, no, bueno, de elevación en inglés. Por eso agregamos nosotros la otra columna. Ahora, pues, ya aquí ya, este, yo pudiera darle el valor a la... A cada una de las curvas con CivilCat y empezar a trabajar con la elevación de cada uno de los puntos. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo estoy pasando AutoCAD porque por los puntos se me hicieron muchos. Sí, ahí lo que va a pasar, pues, también es que en las... En las capas o en los largos de AutoCAD, pues, me van a aparecer todos los puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, hasta el 100, 150. Voy a tener muchas capas aquí en AutoCAD. Bueno, entonces, a ver, hasta aquí vamos bien. Bien, esta imagen o, bueno, el archivo que ustedes tienen acá en... En Artmap, pues, esto tendrán que guardarlo con la imagen referencial y todo para que lo pongan en su archivo. Bien, pero ¿para qué me interesa a mí yo trabajar en AutoCAD y saber que la longitud de una intersección a otra intersección? Bueno, eso me va a ayudar para yo diseñar toda esa red de distribución de agua potable. ¿Cómo? Bueno, yo voy a tener que hacer una tabla de Excel como esta que tengo aquí. ¿Sí la observan? Sí. Ok. Bueno, entonces, esta tabla de Excel va a ser mi diseño de la red. Esta tabla es un poquito lo más complicado de todo el diseño de la red para poder llenarla. En la parte de arriba, pues, voy a tener primero que sumar todas las longitudes. En este caso, yo, el ejemplo que les estoy poniendo, es un ejemplo por aquí, a ver, permítanme un segundo, es este ejemplo. Yo, este, para fines explicativos, pues, este ejemplo más pequeño. Yo tengo mi tanque de regulación en esta parte de aquí. Y, a partir de aquí, esta es la elevación o la cota más alta, que es 110, y ya empieza a bajar. Claro, yo lo hice, este, de forma más bonita, ¿no? Bueno, entonces, pues, yo aquí saco una longitud, que esta longitud es la línea de alimentación del tanque a donde inicia la principal. Bueno, y recuerdan que les había dicho que yo debería de tener cerrado estas partes de aquí. Es decir, que esta calle o esta tubería no se podría juntar con esta de acá. Y así fue como le hice con todas las demás, hasta donde llegaba. Y esta la considero como mi línea principal, mi tubería principal, porque a partir de ahí, yo empiezo a sacar ramificaciones y empiezo a cubrir todas, este, las calles, todas las casas de habitación que pudiera tener por aquí. Pero lo que es importante que vean es esta parte de cómo yo la tengo cerrada. Esta se considera como una red de distribución de agua potable cerrada. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ya una vez que tenemos nuestro archivo convertido, este, en AutoCAD, bueno, ahora tienen mucho trabajo. Tienen que empezar a determinar las longitudes de cada, este, de intersección a intersección. Por ejemplo, yo aquí tengo el tanque, yo comencé como número uno aquí, el número dos en la parte de arriba, tres, y aquí me fui para abajo cuatro, cinco, y aquí me fui, este, el siete, aquí en la esquina, el ocho, el nueve, el diez, el once, el doce, y así sucesivamente. Y fui sacando la longitud de cada, de una intersección a otra intersección. Bien, yo aquí lo que tengo son las curvas de nivel a cada cinco metros, paso de 90 hasta 85. Entonces, nosotros las tenemos a medio metro, entonces fácilmente, pues aquí la podemos, tal vez esta intersección, si tengamos la curva de nivel, y podamos obtener ese, ese valor o esa cota de elevación de esa intersección. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Empezar a medir, este, toda la tubería, de, ya de las líneas que tienen, y colocarle, ya en AutoCAD es mucho más fácil, y con CivilCAD, inclusive ya se los va a hacer de forma, este, inmediata, colocarle la longitud de intersección a intersección, o de número a número, sí, también colocarle esa elevación. Después, lo que voy a hacer, pues va a ser sumar todas las longitudes, todas, todas las longitudes que yo tengo en mi red, y ese valor es el que yo tengo aquí arriba, como tres mil ochocientos, tres mil cuatrocientos ochenta metros. Esa es la longitud total de toda, este, mi tubería, de toda la red. Los demás datos, pues ya los tengo de la población proyecto, ya lo calculamos anteriormente, la dotación ya también lo tenemos, los gastos, los tres gastos, el gasto diario, medio diario, el gasto máximo diario, y el gasto máximo horario. Recuerden que esos también los hicimos, o los calculamos en una tablita de Excel, y ya les dije que esos los íbamos a tener, este, guardados. Ahora, ¿cuáles son los que yo voy a utilizar, o cuál, este, gasto medio voy a utilizar, cuál gasto máximo diario? Si yo hice el diseño para cuarenta años, para veinte años, ¿cuál es el que voy a utilizar, o cuáles datos son los que voy a utilizar ahí? Jóvenes. ¿Se puede hacer un promedio? Los del año dos mil cuarenta. Ajá, sí, va a ser el más desfavorable, el del año dos mil cuarenta. Esos son los valores que yo tengo que tener aquí. Pues esos son con los que yo debo de diseñar, este, toda mi red. Bien, ahora, estos coeficientes, ya también les había mencionado que íbamos a ocupar estos, uno punto cuatro y uno punto cincuenta y cinco. Si recuerdan que eso sí va a ser general para todos. ¿Vale? Y aquí viene, este, el coeficiente de rugosidad. Ahí, depende de ustedes de qué tipo de material quieran utilizar, si PVC o asbesto cemento, y ya le dan el valor al coeficiente de rugosidad. Por lo general, una recomendación, y como se hace en campo, siempre es tubería de PVC. Siempre. O bueno, en la mayoría de los casos. Pero si alguno de ustedes dice, no, yo no quiero utilizar PVC, bueno, utiliza algún otro material, no hay ningún problema. Ya nada más habría que especificar ahí que el valor del coeficiente se utilizó tal, porque el material, o la tubería es de tal, este, material. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa tenemos nueva? Pues el CUR específico. ¿Sí? Este específico, el cual yo lo voy a obtener dividiendo la longitud total entre el gasto máximo horario. Y así es como me da este específico, ¿sí? Que es de 0.0, 65. Porque yo lo voy a ocupar para llenar toda esta tabla. Bueno, no los voy a atormentar con tanta información. ¿Ok? Solamente les voy a explicar algunas cositas para que ustedes vayan avanzando. ¿Inge? Un cuidado de entender, sí. Este, yo al seleccionar las líneas, las que tracé, me aparece que, me aparece click error. Cuando la selecciono, o sea, se me lecciona y todo. Y, pero ya cuando la quiero, este, como decir, dale ok, me aparece en todo lo que seleccioné, pero error como líneas. Nada más en las puras líneas. Sí. Este, ¿y si hiciste todo el procedimiento, por ejemplo, ahí de la línea, convertirlas a gráficos y eliminarla que se te generaba? Oh, no. Creo que no hice eso. Por eso te está dando error. Porque, a ver, primero yo generaba la línea, ya la dibujaba, ¿no? De intersección a intersección. Después de ahí yo me iba a la opción de, eh, de Drawing. Ajá. Vamos aquí. ¿Sí ven Art Map? Sí. Ok. Yo aquí le daba en Drawing. Ya una vez de que yo dibujé la línea, le daba en Drawing. Y de ahí me iba a, a esta opción, a la penúltima, que dice convertir a gráfico. Y ya de ahí, este, yo le daba clic y ya yo podía mover la que había dibujado, pero se me quedaba una ahí abajo. Bien, podemos hacer una, por si alguien tiene esa duda, dibujar una línea. Aquí en Drawing, pues, voy a seleccionar la línea. Voy a seleccionar una pequeña, ¿sí? De aquí. Bueno, le voy a dar hasta acá. Se puede observar. Entonces, yo ahí tengo mi línea. Después de que yo ya, este, dibujé esa línea, este, quedábamos que esa línea no me iba a representar ningún valor. Y para que me representara un valor, para eso yo me iba a ir a Drawing y le iba a dar esta penúltima opción de convertir. Y ya de aquí, pues, yo le iba a dar, este, un nombre, ¿sí? Y lo voy a dejar de esta manera. Le voy a dar sí y sí. Y ahora yo podía mover esta, esta línea que ya había dibujado y cancelarla. Y ya me quedaba la otra línea. Yo le podía dar este formato. Entonces, a lo mejor por eso te está generando error. Para editarlas, es que lo que pasa es que todas las sí son en un mismo layer. Todas las líneas. Ajá. Este, para que me vuelva a aparecer, aparecer el, cuando me vaya a Drawing, el converter para gráficos, pues, para convertir a gráficos. Ajá. Te deja seleccionarla. ¿Cómo dijo que seleccionaba? Mira, si no, vete a Editor. Sí. En Start Editing. Y de ahí selecciona las líneas. Bueno, el nombre de las líneas que tú tengas. Y ya ahí te va, te debe dejar seleccionarlas. Y le doy OK. Ajá. Y ahí te debe dejar seleccionarlas para que tú las puedas convertir a gráficos. Oh, sí. Sí, sí, ya. Entonces, ya hago lo que me dijo el procedimiento. Ya haces el procedimiento. Ah, ok. Gracias. Por nada. Entonces, a ver, vamos a continuar con lo que estábamos viendo de la tabla de Excel. ¿Alguien más? ¿Preguntas hasta aquí antes de avanzar? En mi caso, al momento de exportar, no exportó los puntos. ¿A qué se le podría decir? Sí, sí, lo que lo firmaste y todo, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, a ver. Espérame, déjame. Sí. De igual manera los diste de alta en la carpeta, ¿verdad? De ahí seleccionaste el punto y ya lo ibas colocando en cada intersección. Sí, los puse todos en una sola capa. En una sola capa, ok. Muy bien. Y al momento de también los editaste, primero el editor le diste Start Editing y después lo detuviste. ¿Sí? Sí. Sí. Estaba haciendo los y ya después de un cierto tiempo guardaba cambios. Después de haber hecho unos, no sé, cinco. Continuaba y hasta que terminé detuve la edición. Ok. Ahí no sé por qué, porque, bueno, en mi caso sí los, sí los pudo convertir y yo los generé así. Sí. Déjame lo vuelvo a intentar para ver si me sale. No, está lo chico. Sí. Sí, está lo que no se preocupe. ¿Inge? Sí. Yo ya, este, me dejó, o sea, me dejó seleccionarla, pero cuando me voy a Drawing, sigue sin aparecerme el convertidor de gráficos. Selecciono la línea y me sigue sin aparecer la opción. Sin aparecer la opción. Ok. A ver. Ok. Ok. No, 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 no. Déjame un segundo, ¿eh? Ahorita continuamos. Déjeme checar eso. Ok. A ver. Otra opción. Te puedes ir al, al layer donde tienes tú el, pues esas líneas. Sí. Vas a dar clic derecho. Ajá, sí. Ahí también te debe dar la opción de convertir a gráfic. Es como, abajito de la mitad. Me aparece con ver facture. Ah, sí. 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 Entonces ahí, te debe dejar convertirlo también. Y me aparece un cuadrito y me dice, lo dejo así como tal, me parece. Está seleccionado un, al, un, sí, un, only draft. Sí. Sí. Y abajo le dice líneas gráficas. Ajá. Así déjalo a ver qué te, qué te genera. Y ya te debe dejar este, convertirlo ahora sí. Entonces, ¿le tengo que volver a convertir o ya directamente las paso a AutoCAD? No, ya, este, a ver, fíjate si ya las tienes seleccionadas ahorita. Fíjate si te deja eliminar esas líneas y si no, ya las puedes convertir. ¿Sí viste cómo, cómo me generó a mí? Este, yo dibujé la línea, después lo convertí a gráfico y me dejaba eliminar la primera línea que yo había dibujado. Entonces, más o menos te debe dejar a ti hacer eso mismo. Ok. Déjeme el intento. Cualquier cosa es hacer taleribir. Entonces, a ver, con los demás, vamos a ver esto. ¿Dónde estaba? Bueno, entonces, a ver, bueno, como les digo, no les voy a llenar ahorita la de trabajo ni la cabeza con tantas cosas para llenar esta tabla. Entonces, solamente quiero, como sé que en algunos casos su población está grande, van a tener, como ya les mencioné, que tener la longitud de intersección a intersección y empezar a hacer esta tabla. Entonces, vean, de un lado, ahorita se las pongo en tamaño normal para que vean los encabezados. Todo va a comenzar del tanque de regulación. Es, en este caso, yo lo tengo aquí en la parte izquierda. Y después del tanque de regulación a donde llego va a ser al punto uno, que es el dato que yo tengo abajo en el tramo. Si yo, en mi caso, yo no le puse el uno, yo le puse que era el cien, bueno, pues ahí va a ser del tanque de regulación al cien. No hay ningún problema con la numeración. Después del uno, yo tengo que, me puedo ir hacia el dos y del dos hacia el tres. Entonces, ya ahí acabé esa línea o esa red. Después me regreso y voy del uno al cuatro, que sería el que tengo aquí abajo. Luego del cuatro al cinco, que es esta callecita que tengo aquí. Luego del cuatro al seis y del seis al siete. Y hasta ahí acabé esta primera parte. Después, la que sigue es del uno al ocho y otra vez hacia arriba y hacia abajo. Del ocho al nueve, del nueve al diez, del nueve al once y del once al doce. Luego ya me regreso otra vez y ahora voy del ocho hasta el trece, que es el que tengo aquí abajo. ¿Sí? Y pues ya es la única que tengo. De ahí me regreso y ahora voy del ocho al catorce. Y nuevamente, pues hago lo mismo, del catorce al quince, del quince al dieciséis, del quince al diecisiete y del diecisiete al dieciocho. ¿Ok? Y así lo tengo que hacer para toda la red. Ya es mucho más fácil de trabajar cuando lo tengo en AutoCAD. Y ahora lo que me interesa, pues va a ser la longitud. En este ejemplo, del tanque de regulación al punto uno, a la intersección uno, yo tengo mil doscientos. Por eso me interesa la longitud. Ahora, en el tramo de uno a dos, de uno a dos, yo tengo cien metros. De dos a tres, yo tengo setenta metros. De dos a tres, yo tengo setenta. Y de uno a cuatro, bueno, yo aquí ahora tengo noventa metros. De cuatro a cinco, yo tengo ciento veinte. Y así es como voy llenando esta tabla. ¿Sí? De cuatro a seis, ahora yo tengo ciento veinte metros. Y de seis a siete, yo tengo ciento veinte metros. Ahora, pueden observar que tengo otra columna en esa misma, dice longitud, pero dice acumulación o acumulada, una longitud acumulada. Esa longitud acumulada, ¿cómo se obtiene? Bueno, lo voy a obtener de la parte, este, más lejana hasta el punto. Es decir, esa longitud acumulada del tanque de regulación al punto uno, bueno, ahí va a seguir siendo ciento veinte, porque solamente tengo esta longitud. ¿Ok? Y ahora, del uno al dos, la longitud acumulada va a ser ciento setenta. ¿Sí? Porque aquí, a esta longitud de cien, le voy a sumar la que yo tengo de dos a tres. Por eso va a ser ciento setenta. ¿Sí me entendí alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? No, ingeniero, creo que eso sí está entendible. ¿Los demás, jóvenes? De igual manera, aquí, entonces, ¿cuál va a ser la acumulada de dos a tres? ¿Sí? Bueno, esa longitud solamente va a ser setenta. ¿Ok? Porque aquí yo no tengo otra longitud más adelante de tres. Es decir, para yo obtener de uno a dos, voy sumando lo que tengo arriba. Y lo que tengo después, es decir, setenta más cien, eso hace una longitud acumulada de ciento setenta. Muy bien, entonces, eso es lo que les voy a dejar de trabajo para que lo vayan realizando. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ingeniero. Ok, a ver, vamos a hacer, si quieren, una de acá abajo. ¿Está presentando, ingeniero? No. Ah, sí está. Este, lo cierre. Aquí lo voy a poner de nuevo. Voy a poner mi dibujo. Bueno, entonces, ahorita ya tengo esa acumulada, ¿no? Bueno, me voy a ir ahora en la parte de abajo de, si yo voy de siete, de seis a siete, bueno, de siete a seis, de siete a seis, esa longitud acumulada solamente es ciento veinte porque es esta parte de aquí. Si yo voy de seis a cuatro, de seis a cuatro, ¿cuánta longitud acumulada tengo? Es, para que se entienda mejor, es como ir sumando todas las longitudes. Ciento veinte más ciento veinte, eso me va a dar doscientos cuarenta acumulados. ¿Sí? ¿Cómo venís? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. ¿Los demás? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, entonces, a ver. Lo voy a volver a poner. Quiero que quede claro esto porque es en lo que quiero que trabajen. A ver, se lo voy a poner aquí y el dibujo. Bien. Ok, entonces, el acumulado de cuatro a cinco, ¿cuánto sería? De cuatro a cinco, este de aquí. Que es esta parte, o esta callecita, por así mencionarlo. De cinco a cuatro, ¿cuánto es la longitud acumulada? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ciento veinte. Ciento veinte, muy bien. Y entonces, ahora la longitud acumulada de uno a cuatro, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Ok. A ver, Guadalupe, ¿por qué cuatrocientos cincuenta? Sí, ingeniero, ¿por qué cuatrocientos cincuenta? Porque esto, tenemos hasta eso. Que es 120 del seis a siete, 120 de cuatro a seis, 120 de cinco y 90 de uno a dos, a cuatro, perdón. Así es, muy bien. Aquí lo voy a poner, ¿eh? Lo que dijo la compañera Guadalupe es correcto. Son 120, que es la parte de siete a seis, más 120, que es la parte de seis a cuatro, más 120, que es el tramo de cuatro a cinco, más 90, que es el tramo de cuatro a uno. Oh, sí, ingeniero, sí. Eso me da cuatrocientos cincuenta. Eso, este valor que yo tengo aquí. Entonces, esa es la longitud acumulada. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, jóvenes, preguntas de lo que tienen que hacer. Esto es lo que les voy a dejar para el día miércoles. El día miércoles, yo necesito que ya tengan todo esto listo, que tengan ya su plano en AutoCAD de esta manera, como se los estoy presentando con una longitud debajo de la tubería, la longitud de metros, numerados cada intersección y también la elevación de cada intersección o de cada punto. Además, requiero que tengan esta, por lo menos estas tres columnas ya llenadas, ¿sí? Para continuar con todo, con toda la demás tabla. O bueno, para continuar con el llenado de la tabla. Si lo hacemos nosotros aquí juntos, pues vamos a acabar inclusive antes de que yo les estoy pidiendo el trabajo. Ya a partir de esto, ya vamos a calcular nosotros el gasto, el diámetro. Vamos a dar un diámetro y clase de acuerdo a al comercial. Un diámetro interno que ya se saca del comercial, una área, una velocidad que ya también lo sabemos calcular con la fórmula del gasto, unas pérdidas, las pérdidas por fricción y las elevaciones pisométricas y del terreno. Y vamos a obtener también las presiones, que esto es como lo más importante que debemos de contemplar, que nuestras presiones estén entre 10 metros columna de agua y 50. En ese rango deben de estar nuestras presiones. Pero bueno, como les dije, no los voy a atormentar ahorita con toda esta información. Eso ya es mucho más fácil. Yo nomás requiero que hagan este plano, lo tengan así en su AutoCAD y tengan las longitudes y enumerados. ¿Preguntas, jóvenes? Oye, Inge, ¿por qué la línea de alimentación me parece como que medio cortada? Sé que no es tan interesante la pregunta, pero es que sí. Ah, sí, esta de aquí, a ver, esta, solamente es como simbología. Como son 1.200 metros, pues para que se sobreentienda que aunque es esta pequeña longitud, que tiene la misma escala que el de 120. Es como para decir que aquí sigue toda esta línea hasta los 1.200. Sí, nada más es simbología. Es como para reducir, como si estuviera cortando toda la, si estuviera cortando los 1.200 y nada más lo junto en esa parte. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Sí, nada más es pura simbología. Está muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que ya ninguna. Entonces, ninguna, ¿todos está claro qué es lo que lo que tienen que hacer? Sí, ingeniero. Ok, parece muy bien. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar para que tengan, si quieren trabajar lo que resta de la clase o ya ven ustedes si lo quieren hacer el fin de semana. Yo solamente los dejo para que hagan ese trabajo. Otra cosa, si es, si de una vez lo pueden ir haciendo para ir avanzando en el trabajo, les ayudaría bastante, a ver, permítame un segundo, en ir colocando este pequeño círculo en cada una de las intersecciones o en los números de los cruces. Entonces, con tres divisiones, en cada uno de los números de tres, son los números de misericordia, vamos a poner la elevación, en la parte de medio, el número de cruce, uno, dos, tres, hasta el número de cruce. Y abajo va a ser la carga disponible o bueno, los metros, columna, agua que yo voy a obtener de mi tabla de Excel. Entonces ya como van a trabajar en Excel ahorita, como van a trabajar en AutoCAD, si pueden ir colocando este pequeño círculo, pues les va a ayudar mucho. ¿Recuerdan cuando vimos el proyecto que yo les mostré que esa simbología o ese círculo traía más información? No solamente estos tres datos, sino traía mucho más información. Ahí de igual manera ya va, depende de lo que nos pida la empresa con la que estemos trabajando y también la secretaría a la que le estemos haciendo nosotros el trabajo. Pero con esto es más que suficiente porque aquí tenemos nosotros, lo más importante es cuidar la carga disponible y la elevación para saber que si estamos cumpliendo por gravedad o no estamos cumpliendo por gravedad si nosotros propusimos el proyecto de esa manera. ¿Sí? Entonces, para que también vayan ahorrando un poquito de trabajo en esa parte. ¿Preguntas? ¿No están viendo nada o sí? No, pero sí. No, pero sí. A ver, déjenme preguntarlo. ¿Por qué dicen estoy hablando yo solito y... ¿Ahora sí? Sí. Sí. Sí, ahora sí. Ok. Es este círculo donde yo tengo tres características. En la parte superior la elevación, en medio el número del cruce y en la parte inferior la carga disponible. Bien, que este dato de 27.79 es el que yo voy a obtener o el que viene en la tabla de Excel como HD, que es mi carga disponible, o los metros, columna, agua. ¿Sí? Y nuevamente les menciono que en el proyecto que vimos, pues traía más información. No solamente venía dividido en tres partes, sino traía más divisiones con más información. Pero ahorita es suficiente con estos tres datos, ¿sí? Para saber cuál es la elevación en ese cruce, cuál es el número del crucero y cuál es la carga disponible. Eso es lo que nos interesa en ese mapa. Ok. Y pues no vayan a... Guarden su archivo en Artmap porque también van a generar... Bueno, de ahí van a tomarle una captura con la imagen referencial para que también lo puedan agregar al trabajo. A ver, jóvenes, sinceramente alguna pregunta sobre qué es lo que estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo así. Y algo que tenga que ver con lo del proyecto, que tengamos dudas. Que aún no nos ha quedado totalmente claro que es toda esta red, por qué lo estamos haciendo de esa manera. No, ninguna. No, ninguna. Ok. María Guadalupe Plata, ¿cómo vas? Este, ya voy en la línea de conducción. Ok. Muy bien, entonces, sigue trabajando para que te vayas poniendo al corriente con tus compañeros. ¿Vio? Bueno, por ahí va atrasada. Kenia, ¿ya vas al corriente ahora sí? No del todo, pero ya más adelante. Ok. Fernando. Fernando, David. Bueno, está Fernando. ¿Nando? Jonathan Gómez. ¿Cómo vas? Todo bien, gracias. Voy un poco medio atrasado, pero igual ya estás siendo un poco el corriente. Ok. Además recuerden que no se nos vayan a pasar los tiempos, por favor. Carlos Omar Gutiérrez, ¿cómo vas? Bien, profe. Espero terminar conforme al tiempo, pero ya voy bien. Ok. Rafael y Raúl, ¿cómo van? Todavía un poco atrasados, profe, pero no he tenido ninguna duda hasta el momento. Ok. Ahí. Muy bien. Enrique López. Ya voy, este, yo en lo de las intersecciones ya nada más me falta colocar lo de las tuberías y ya iré al corriente. Ok. Carlos Omar Gutiérrez. Gracias. No me acaba de preguntar a mí. ¿Dónde? Sí. ¿Cómo vas? Bien. Le decía pues que espero terminar conforme al tiempo, pero voy bien. Ah, perdón. Brian, Alberto, Arturo, Coronel. Sí, Brian, dime. No, nada más que decirle que yo también voy un poquitito atrasado, pero no tengo dudas. Ok. Arturo, Coronel. Sí, vamos bien. Cecilia, Cecilia Guadalupe. Igual, ingeniero, voy al corriente, ya solo me falta hacerlo de las líneas, de los puntos. Bien. Heriberto. Igual. Hasta ahorita voy bien, ingeniero, voy al corriente. Manuel. Igual voy bien, profe. Muy bien. Juan Manuel Martínez. Pastor, ahorita voy bien, profe. También ninguna duda. Ok. Kevin. También, ingeniero, todo bien. Gracias. Liliana. Liliana Moncerrat. Luis Gustavo, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué ahora no hablaste en toda la clase? Sí hablé al principio, profe. No me quedé, te dije que estabas en la otra clase. Bien, pues nada más al principio. Nada más para avisarme. Me extraño, profe. Perdón, ya voy a hacer nada más. ¿Cómo vas? Bien, ¿todo bien, profe? Bueno. Néstor. Néstor. También muy bien. Rosa Hilda. Yo muy bien. Ok. Ventura y Víctor Manuel. Hasta ahorita todo bien, hija. Muy bien. Yesenia. Bien, estoy. Sigo intentando ponerme al corriente. Ok. Entonces, para que utilices el fin de semana para ponerte al corriente, por favor, para que no se vayan atrasando. Pero, ahí alguien me faltó, Luis Fernando Cortés. Creo que fue. Bien, profe. Un poco de atras, ¿no? Pero bien. Ok. Entonces, a ver, chavos, no es como que estemos estando y nada más les pregunto uno por uno. Realmente me interesa saber cómo van avanzando y si alguien va atrasado, pues también para que pueda preguntarme y resolver las dudas. Pues les dije, no hay ningún problema si me mandan tres o cuatro correos al día. Por mí no hay ningún problema. Yo se los contesto todos en cuanto pueda. Si es de forma inmediata, pues mucho mejor. Pero siempre trato de contestarle y ninguna pregunta me parece tan obvia y ninguna pregunta yo les diría que lo investiguen en internet. Bueno, al menos el precio. El precio de la tubería, ese sí les dije que lo investigaran, pero pues es otra cosa, ¿no? Entonces, si alguien sinceramente todavía tiene dudas y va un poco atrasado, pues escríbanme un correo. Si no quieren hablar aquí enfrente de todos, pues escríbanme un correo, pregúntenme las dudas que tengan y con confianza yo les voy a responder lo más rápido que pueda. Entonces, como les dije, ya lo que yo quiero es que avancen, que realmente hagan el trabajo, que hagan el proyecto para que ustedes también vayan aprendiendo más cosas con respecto a los proyectos y realmente cómo se hacen. ¿Sí? Inge. Sí. A mí también pasó lo mismo que Dani, no me parece el número de los puntos en el AutoCAD. Este, bueno, tal vez eso va a ser un poquito, se puede solucionar ya, aunque ya lo vas a tener que hacer doble otra vez. Ya vas a tener que dar el número en AutoCAD. O sea, si ya no quieres regresarte a armar para ver qué es lo que está pasando y si pierdo tiempo en ver si se puede o no se puede, pues ya también en AutoCAD ya lo mejor los das tú directamente. Por ahí CivilCAD tiene una función de enumerar los puntos. Entonces, eso te puede ayudar a enumerar todos los puntos de un solo jalón o tú mismo, este, irlos dando de alta uno por uno. Ok, ok. No, pues creo que... Sí, para que no pierdas tiempo en estar verificando en Armap qué pudo haber quedado mal, qué hay que moverle para que me pueda convertir o exportar los números, yo mejor les recomiendo que ya se lo hagan directamente en AutoCAD y así ya no andamos vuelta y vuelta en un programa y otro. Muy bien, Inge. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, entonces aquí la vamos a dejar. Por favor avancen. Ahorita tienen media hora libre para que puedan por lo menos convertir y ver qué es lo que les falta en ir haciendo el diseño de toda la tabla de Excel. Este, y pues ya cuando más tarde, mañana, el fin de semana, puedan ir sacando las longitudes de intersección a intersección. Ok. Bueno, pues nos vemos entonces el día miércoles para seguir con la tabla de Excel. Y este, ya tengan prácticamente todo el diseño de esa red. Ya teniendo eso, ya solamente, teniendo esa tabla de Excel, ya prácticamente nada más es colocar la información en el plano de AutoCAD. Este, nos faltaría ver lo de tanque de regulación y ya prácticamente ya acabaríamos con el proyecto. Sí, ya nada más sería darle formato, este, cositas de, por ahí de, de que se vea bonito nuestro proyecto y ya sería prácticamente todo. ¿Vale? Bueno, entonces, nos vemos la, la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Que esté bien, profesor. Hasta luego.